Y wow, hola a todos chicos, ¿qué tal? Estamos de regreso en otro video, así nos vemos, estamos de regreso con Modern Combat 5 Sí, ya sé que subí un chingo este de Modern Combat 5 y sí, ya sé que subí así un chingo más videos Pero pues bueno, aprovechando que ya como suspendieron las clases en mi universidad por ahora Puedo tener como que un poquito margen de rango para hacer las cosas Vamos a darle, vamos a jugar un poquito Battle Royale Vamos a darle en jugar, que pues son de mis primeras veces que juego Battle Royale O sea, como tal, nunca he jugado Battle Royale de Modern Combat 5 Bueno, yo quería jugar Battle Royale porque pues básicamente me gusta mucho el Battle Royale Y por mi Super PC, Gamer, 8000 TTI con 20.000 núcleos de procesador y 20.000 chingonerías de esas No puedo jugar Fortnite, ¿verdad? Y no tengo consola porque pues la vendí Vamos a ver si se carga esta shit Esperemos me cargue y no me corra del servidor como la primera vez que estaba grabando esto Dos horas después Entramos, por fin La partida comienza en 27 segundos Una disculpa por el audio que se escucha como que entrecortado A ver, a ver si podemos sobrevivir Aquí, miren, ahí hay un vato ¡Quédate la verga, pinche perro! Ok, ¿dónde caemos? Elige zona de despliegue Voy a tratar de caer donde no caiga nadie O donde nada se pueda caer uno de dos Para que pues no haya tanto conflicto, ¿verdad? Porque va a haber muchos que van a caer juntos Y pues como es mi primera vez no quiero... No quiero estar, miren, estoy solito pero abajo de mí va a haber raza Muy bien, chavales, ¿cómo ven? Accesorio mira, reflex Ok, pero yo necesito armas F Vamos a cambiar por esta Aunque sea de una pistola, nada Pues bueno, quedan 48 con vida Y la zona pues la tenemos relativamente cerca Acá se están agarrando a vergasos Que vamos para allá Ok, desde aquí los puedo ver No sé si le puedo dar Ok, maté a uno Ok, vamos a matar a otro, supongo Muy bien No sé ni cómo le hice Pero bueno, vamos a recargar No sé cómo se agarra aquí las cosas y eso Pero bueno, ya matamos a dos O sea, con eso estamos más que perfectos Más balas Y nos tenemos que ir Pero quiero lutear al vato de acá Así que corramos Que ahí viene la zona Y pues bueno Ya vieron que pues no soy super pro jugando aquí Pero pues ya Fue dos bajas, muy bien Así que hay que andar cuidado Que por aquí hay snipers O hay gente con snipers Así que bueno Hay cosas como ventajas Que no creo No se me va a usar Ok Que hay un vato Uf No mames, casi me cago del susto Uf Uf De la que me salvé Sé que moría Pero fue gracias a mi super escudo Que pude Que no pude Que no morí Estás muy bien chavales Vamos bien Vamos perfectísimo Vamos a tratar de De que no nos pichen Vamos a estar atentos Why are you running Ok Estar atentos Ok Lo tenemos Ventaja Porque él va de frente Ok Me están disparando Ok Maté a ese wey Muy bien Ahora Me están disparando De otro lado Así que hay que estar Bien atentos No tiene nada interesante Este muchacho Pero no hay que estar Atentos De donde nos disparan Ok Ya bien Ok Ok Me quitó mi kill El perro asqueroso Ah no Creo que no me lo ha quitado Ok Baja Ok Lo maté Ok Ya maté a este wey Muy bien Muy bien Hay que estar Por esta Ok Me estoy adaptando A los controles Así que no No se me pongan nerviosos Así que Así que no se me pongan nerviositos Eh Hijo de su puta madre Ostras Vámonos de aquí Vámonos A cubrirnos A algún lado Uf 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 Vamos a cubrirnos Uf No se si esta arma Sea de larga distancia La ¿Por qué? Uf Casi muero Chavales Ok Uf Seis bajas No ma Porque Es que Es que esta madre No sabía No le bajé Nada de vida Pero bueno Primer partida Primer partida Vamos bien Primer partida Vamos a darle Otra partidita Más ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que va Ustedes dicen que va Yo también digo que va Así que Vamos a darle otra Vamos a darle A otra partida Segunda y última partida Elige zona de despliegue Dequepamos Uno Dos Dos Ya despliegue Exitoso Supongo que me tengo que esperar un rato Para que no elijan Y bueno Es donde respawneé hace rato Así que bueno Vamos a Vamos a ver si se puede Tenemos que apurarnos A lutear A lutear A lutear Supongo que No se si les Si supongo que Expaneo las mismas Así que las únicas armas Que puedo encontrar Por aquí Son las mismas Ok Eso esta bien Como pues Para saber Que chingados Aunque esta parte Creo que no la terminé De lutear bien La partida pasada Así que bueno Ya sabemos Que por aquí abajo Se agarran A chingazos Ok Vamos a ver Si puedo lutear Si puedo lutear Por acá Ya están Disparando Por acá Quiero ver Si puedo lutear Por aquí Algo En un chaleco Categoría 1 Este de que es Categoría 2 Mejor Categoría 2 Muy bien Vamos a Intercambiar con esta Ok Ok Muy bien Se ve que esta partida La podemos llevar Bien Si me pongo Ángela de la muerte Ha sido asesinada Por coronavirus F Ok La zona relativamente No sé si sea Aleatoria Que más tienen estos Por aquí Categoría 1 No Vámonos Que la Que pues la zona Uff Chaval La zona Está lejísimos Hermano Se veía más cerca Hace rato Creo que voy a Ocupar De estas Que según me dan Más velocidad Así que Vámonos Víja Víja Vámonos Perros Hay que estar atentos Que por aquí Todavía puede haber gente Y me la pueden liar Que pudimos escapar De la zona Eso está bien Este es más Para larga distancia Así que bueno Vamos a tratar De ocuparla Quedan 19 Con vida Hasta eso Las partidas No son tan largas Vemos si por aquí Puedo lutear O encontrarme gente Tengo uno Por la espalda Así que hay que estar Atentos De que No venga Y si viene Pues recibirlo Como se debe ¿No? Con unos buenos Guantazos Ok No termino Como de entender Muy bien El juego Ay canijo Me espantaste Cabrón Ok Hay un vato Por acá Ok Hay que estar atentos Porque es un campo Muy reducido Ok Tengo raza Aquí enfrente Ok Están por fuera Así que No me preocupo O sea Debería de preocuparme Ok Aquí hay raza Ok Bien Así se aprovecha Hablando de Así se aprovecha Vino este vato Y se aprovechó De chales Pero bueno Ok Estuvo bien No maté tantas veces Como la vez pasada Pero Chicos Desde que ha llegado El video Si les gustó Por favor déjenme Un like Compártelo Con tus amigos Y suscríbete al canal Para más videos Así en verdad Espero te haya gustado Si fue así Ya sabes Regálame un like Compártelo Suscríbete al canal No olvides de seguirme En mis redes sociales Que son Twitter e Instagram Que Twitter Que estas redes sociales Están apareciendo En la pantalla Ahora mismo Así que lo dicho Espero les haya gustado Un besote Y nos vemos En el siguiente Gameplay Bye bye